Mañana ahí el presidente Pedro Pablo Kuczynski ya le puso fecha también a la presentación ante la Comisión Lavallato. Esto será el 22 de diciembre, un día después que acude a la Fiscalía y será la cita en Palacio de Gobierno. Lo hizo oficial. El próximo viernes 22 de diciembre el presidente de la República recibirá a los integrantes de la Comisión Lavallato en Palacio de Gobierno para explicar el presunto pago de casi 800 mil dólares a la que era su empresa Westfield Capital entre los años 2004 y 2007, cuando ocupaba cargos públicos. Así lo indica este documento enviado por el secretario general del despacho presidencial a la congresista Rosa Bartra, titular de dicho grupo de trabajo. En las líneas se precisa que la hora para la cita será a partir de las nueve y media de la mañana, una acción que fue calificada de inmediato como tardía. El presidente al firmar esa carta todavía ha estado intentando hacer una maniobra dilatoria hasta el 22 de diciembre. Un poco más si nos convoca a la hora de la Navidad. O sea, ya este no es un tema que se vaya a resolver con que la comisión reciba al presidente o viceversa. Quien sí sacó cara por el mandatario ante la ola de críticas es el congresista Juan Cheput. O sea, si el presidente quiere venir, que no venga. Y si no quiere venir, que venga. Así se maneja esa comisión. Es una cuestión que queda clarísima a la opinión pública, ¿no? Las marchas y cortan las marchas de la comisión. Las próximas horas sin duda serán claves para resolver esta delicada crisis política.